En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene a nuestro encuentro y nos fortalece en la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro les respondió, Si eres tú, Señor, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar sólo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanados. Muchas veces, Jesús se acerca a nosotros en medio de nuestras tempestades. Cuando nos sentimos solos, cuando sentimos graves dudas de fe, cuando nos subimos, nos hundimos en nuestros propios abismos, viene Él a nuestro encuentro, de manera a veces irreconocible para nosotros, insospechada. Como aquella noche, pensaron que el que caminaba sobre las aguas era un fantasma. Al igual que los discípulos de la primera hora, no pocas veces Jesús nos dice, Estén tranquilos. Están pasando dificultades, sí. Están en situaciones difíciles, sí es cierto. Pero estén tranquilos, porque yo estoy con ustedes. No teman. ¿Por qué dudamos a veces, al igual que Pedro? ¿Por qué nuestra fe no es más sólida? Por lo mismo, quizás nos hundimos, no pocas veces, ante las adversidades. Sólo la confianza en Cristo nos va a ayudar a ser resilientes a esas pruebas, a enfrentarlas con serenidad, poniendo todos los medios humanos de los que poseemos para soslayar esas dificultades y si hemos de vivirlas, para llevarlas al modo de Jesús, con interesa y con confianza en el Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los proteja siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!